¡Muy buenas tardes mis queridos criptotibulones! Bienvenidos un día más a un nuevo análisis. Bueno, decía Jodorowsky, una vez por semana enseña gratis a los otros lo poco o mucho que sabes. Lo que les des, te lo das. Lo que no les des, te lo quitas. Y yo decía, oye, pues, oye, está bien eso, enseñar gratis una vez a la semana. Y al final, dos veces al día. Joder, madre mía. Pero hay gente que no lo entiende. Entonces un día me dijo uno, Jodorowsky es un jodón. Dije, vale, pues entonces ya no enseño gratis. Así que tenéis ofertas, pero gratis no. Tenéis ofertas del curso que están hasta el día 10 de julio, ¿vale? Empezaron el día 20 hasta el día 10 de julio. Ya empieza la gente a entrar. Me alegro, me alegro, me alegro porque hay gente que tenía ganas de comprarse el curso y está pudiendo acceder gracias a ciertos beneficios. Bien, vamos a ver cosas que vais a flipar, vais a alucinar, vais a alucinar, yo creo. Yo, a ver, yo sé que mucha gente alguna de estas cosas puede ser que las sepa o que alguna de las haya pensado y dices, ¿el loco soy yo o el loco quién es? Bueno, primero aclarar algo que habéis preguntado además con bastantes veces y es por qué a pesar de la que está cayendo y el tiempo que lleva ya los tipos de interés, los beneficios empresariales siguen subiendo. Bien, ayer os decía que nuestro enemigo nos ayuda y es cierto. ¿Qué nos ayuda esta vez? Nuestro enemigo principal, ¿cuál ha sido? La inflación, ¿no? Entonces la inflación a lo largo de todo este tiempo las empresas y muchos empresarios que ponen algunos ciertos medios de comunicación han dicho, aquí el mayor beneficio por la inflación ha sido el gobierno. Y es verdad, pero relativamente. Porque tanto extra por la inflación ha cobrado el gobierno, como tanto extra por la inflación han cobrado las empresas. Ojo, ojo al dato. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas sí que tienen que repercutir en una serie de costes que también están afectados por la inflación. Unas más y otras menos. Las que más han aprovechado todo esto, sobre todo, son las empresas de servicios, empresas digitales, las empresas, ¿vale? Las que no tienen tanto coste asociado directo a materia prima, aprovechan la inflación hasta que les toca a ellas. Por eso, bueno, pues la inflación subyacente es tan complicada de volver a controlar. Primero se controlan las materias primas y la cadena va, en vez de haber cortado la cabeza a los servicios desde el principio, pues no, va afectando poco a poco. Entonces, ahora es complicado. Entonces, todas las empresas tecnológicas, sobre todo, que son las que, bueno, principalmente llaman la atención rápidamente, ¿qué han hecho? Pues ya sabemos que han despedido a miles de personas. ¿Vale? Han despedido a miles de personas, ¿dónde? Porque en Estados Unidos el paro tiene un problema. Estamos en recesión, pero, jodo, es que el empleo está a tope. Y es, todo este mantenimiento ha sido gracias a esa inflación, ¿vale? Sobre todo para ese tipo de empresas. Entonces, el título os digo, vais a flipar, esta es la realidad, ¿vale? Y os quiero enseñar ahora una cosa con la cual vais a flipar, porque esa es la realidad, la realidad de absolutamente todo. Donde vamos, este mercado, ¿vale? Cripto y en general en el global, que ya está siendo dirigido. Entonces, hay un valor, hay una moneda en cuestión que puede llegar a ser muy, muy importante. Entonces, vamos a verla, vamos a presentarla, a lo mejor la habéis visto en algún sitio, no lo sé, pero vamos a verla. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Es gratis y a lo mejor hasta te viene bien. Bueno, me dice gente, que no, pero no te vas de vacaciones. Que sí, que me voy de vacaciones, pero hoy no. Mañana. Entonces, no sé si mañana me dará tiempo antes de salir a hacer análisis mañanero, aunque como llevo mujeres, pues probablemente me dé tiempo. Ya sabéis de que os quiero hablar en ese aspecto. Bueno, ahora vemos cómo está Bitcoin. Lo que os quiero enseñar, que vais a flipar, es, por un lado, legisladores estadounidenses proponen proyectos de ley para responsabilizar a directivos bancarios de las quiebras y hacer frentes a los riesgos. Ya era hora. Ya era hora. Que es tremendo. Yo creo que se lo debería hacer a los directivos y también a los políticos. Pero bueno, esto es así. Ya sabemos que los políticos no han pagado. Ya era hora. ¿Vale? Bien. Ripple obtiene el visto bueno para ofrecer servicios activos digitales en Singapur. Puntazo, ¿vale? Puntazo para Ripple. Atentos a esto, porque esto le hace estar más sólido en la posición en la que está. Que no es poco. Bien. Por otra parte, lo que os quería enseñar, que vais a flipar. San Altman, de OpenEye, lidera WorldCoin, la moneda virtual que busca unificar la economía global. Es un ambicioso por cierto, diría de aportar, bla, bla, bla. Ahora vamos a ver qué es, dónde es. Verificación biométrica del iris para crear una economía global más inclusiva y equitativa. Yo creo que es más bien esa combinación de criptomoneda y la verificación biométrica para tener un mayor control y saber más qué haces y qué no haces. Y tener datos sobre ti, porque evidentemente al dueño de OpenEye que le interesa, chat GPT, inteligencia artificial, bueno. Y poner en un esfuerzo por impulsar la economía global más equitativa y unificada, San Altman, el CEO de OpenEye, creador de chat GPT, ha dado a conocer WorldCoin, un ambicioso proyecto que busca combinar criptomonedas, tecnología biométrica y verificación de identidad para promover un acceso universal a la economía global. Una polla. El acceso a la economía global ya lo tenemos. Ahora, eso ya es un control, porque... ¿Y entidad digital? ¿Para qué es mi identidad digital? ¿Para qué es mi biometría? Esto a mí no me gusta ni un pelo, yo no sé. Ahora, flipemos más. Vale. Entonces, vamos a WorldCoin. Cuidado porque WorldCoin hay varias. Vale. No nos vayamos a equivocar. Entonces, la WorldCoin, la buena, es WLD. Que parece más wild, como salvaje, pero bueno, es WLD. Si tecleáis WorldCoin, si empezáis por World, mal rollo, porque hay varias. Y a WorldCoin, pues hay varias también. Entonces, recordad que es esta del loguito negro y blanco, de las pastas que hay aquí. El sitio web, que esto os va a gustar más todavía, es WorldCoin.org, o está WorldCoin.info, WorldCoin.leches en vinagre. Vale. Si vamos a WorldCoin.org, esto os lo digo porque cuanto, no sé, no sé en qué punto está todavía, he estado intentando averiguar y demás. Si alguno tiene más noticias, que nos lo ponga, por favor. Porque creo que es un valor que en un futuro posiblemente va a meter chicha. Estamos metiendo un montón de gente que ahora vais a ver dentro de un proyecto que es tremendo. Vale. Entonces, ¿dónde tengo yo por aquí? WorldCoin. ¿Quiere ser una criptomoneda global? No sé qué. ¿Quiénes son los fundadores? Ay, Dios mío. Bueno, lo de los ORBs, esto está súper guay y cosas que están, bueno, bastante interesantes. Está desarrollada por Alex Blania, Saint Alma y Max Nobles to the Strain. Un grupo de Estados Unidos basados en, bueno, Angel Investors. Ay, madre mía. Los más conocidos, Sal Alman, presidente Icon Data, Startup Incubator, que ha estado en compañías como Pinterest, Reddit, Asana, Airbnb y Stripe. O sea, casi nada. Tenemos por aquí también a Denis Nazarov, importantísimo. Jesse Walden, importantísimo. Y algunos miembros de Solana, Ray Hoffman, cofundador de LinkedIn. Hay gente súper importante, ¿vale? Como inversores, también hay gente súper importante. Entonces, esto es algo que puede llegar a ser tremendo, ¿vale? Pero vamos a la web y hay algo que lo que vais a flipar. ¿Quiénes somos? ¿Vale? Y un poco sus intenciones. Herramientas para humanizar, para humanidad, para... No es para la humanidad, ¿vale? O sea, la gente, toda esta gente que quiere automatizarlo todo, lo que te está diciendo... Tools for Humanity, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿No se puede ser más cínico? La cantidad de puestos de trabajo que se van a ir a la mierda con todo esto. Es increíble. Increíble. A ver, evidentemente, yo soy de la opinión de que es una herramienta que hay que utilizarla, tienes que utilizarla en tu favor y en tu beneficio. Próximamente, y ya he mascado bastante, hay que hacer un curso, posiblemente incluso sea presencial, inteligencia artificial e inteligencia artificial aplicada a lo nuestro, al trading, con herramientas que nos puedan ayudar a la toma de decisiones. Y, bueno, creo, creo que bien utilizado es una grandísima oportunidad. Grandísima oportunidad. Bien adaptado es una grandísima oportunidad. Hay que adaptarse. Punto. Los que sean más jóvenes ya pueden espabilarse. Y los que quieran ser ingenieros de prompts, que son, bueno, las órdenes que se dan, ya pueden ponerse las pilas porque es genial. Es genial en muchos aspectos. En otros es una putada. Yo entiendo que para quien le afecte o para quien no tenga la capacidad de adaptarse y aprovecharlo, puede ser una faena. Pero yo no lo veo mal. En fin, a ver, con ciertos límites, evidentemente. Y eso que todavía está en pelotillas. Todavía está en pelotillas. Pero, al final, esto es Tools for Humanity. Tú lo que quieres, que todo se convierta en ceros y unos y que las máquinas los sustituyan. Venga. Venga, hombre. Venga. ¿Vale? Falsete. Falsete total. Pero sí que es cierto que el proyecto con la gente, ¿vale? Que está detrás. Ojo, ¿eh? Ojo al dato porque la potencia que tienen para poder hacerlo es brutal. Y no me cabe la menor duda que saldrá adelante. En fin, ya hemos visto, fijaros, nuestros enemigos, la inteligencia artificial, pues, su moneda. Los bancos, Ripple, su moneda. Tenemos que hacer lo mismo que ellos. Es decir, si no puedes con tu enemigo, únete. Únete. Bien. ¿Qué pasa con los mercados? Ay, el SP500 se ha pegado un micro susto. Se salía. Parece que estamos jugando al ahorcado, ¿no? En el momento que haya ido, puede ir, lo dejo ahí colgando. Y al final, oye, pues aguanta, aguanta el retroceso. Pero, claro, es que realmente, joder, está cerrando por encima de, bueno, cerrando, quedan 2 horas y 47, ¿no? Por encima de 0,24. Es zona de parada obligatoria. Aunque vaya a 0,38, no importa. Incluso a 0,50, me da igual, pero le toca. Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde puede ir cayendo esto. Hay muchas malas noticias en los mercados tradicionales. Pero el mercado sigue con muchas ganas en todos los sitios. Evidentemente, esto ha hecho que también la Bitcoin tenga ese pequeño rebotillo. Ha tenido una vela de indecisión de 4 horas. Y la vela diaria también es una vela de indecisión. Hemos venido a tocar la zona superior. Ya sabéis que, bueno, cuando hicimos esto, os expliqué las zonas de soporte, resistencia de trabajo. Las divido siempre en 2 para marcar la zona intermedia. Hemos llegado a la parte superior. De momento no hemos podido. Si acumulamos lo suficiente aquí, con fuerza, podríamos romperla. Y si no, pues evidentemente, una vez perdí el 50%, ya sabemos dónde vamos, ¿no? Pero, de momento, seguimos con mucha fuerza, con muchas ganas. RSI arriba. 4 horas buscando ya. Casi, casi, casi la tenemos la divergencia. Vemos que en el momento que suba esto un poquito, va a haber divergencia ya con RSI. Y seguramente la va a haber también con volumen. Y, bueno, no está nada mal. El movimiento técnicamente lo sigue haciendo muy, muy, muy bien. Zonas de soporte, evidentemente. EMA 20 hay que fijarse en ella. En 4 horas, 28.800. Pero, creo que la zona de 28.000 va a ser más correcta y adecuada. Si nos vamos a... No, aquí no. Aquí a diario. Ahora vemos la semanal, porque está bien, pero todavía estamos día jueves. Vamos a ver cómo cerramos. En diario, ¿vale? En diario tenemos, primero, la media de 100, la de 50, que ya se está dando la vuelta. Vemos la moradita. Pero tenemos algo muy importante, que es el cruce de la EMA 20 con la 50. En la moradita, ¿vale? La naranja con la moradita. Este cruce, aunque sea un cruce un poquito lento, es decir, puede tonter aquí, puede caer. Lo más probable es que después volvamos otra vez a la alza, ¿vale? Soporte importante, la media de 100. Soporte dinámico, ¿vale? Con lo cual, donde vaya ella, estaría yo vigilando que puede ir el precio. Junto con este punto de pivote que tenemos aquí, en la zona de 28, y la media de 100, es probable que pudiéramos tener un retroceso hasta esa zona. Y sería genial y fantástico y muy sano. Yo incluso diría que un poquito más abajo, pero bueno. Como no depende de mí, pues... En fin, luego en el mercado semanal, fijaros dónde estamos, ¿eh? Fijaros lo que se ha hecho. Se ha hecho una N, pam, pam. Justo hemos llegado. Fijaros cómo el All-in-One nos marca perfectamente. Vamos a ponerlo aquí. Marca perfectamente la resistencia. Hemos llegado a ella y hemos parado. Vale. Ahora, ¿qué hay que hacer para poder pasar esa zona? Que tenemos también la media de 100 semanal. Pues, hombre, hacer banderita. Hacer banderita, no sé si en semanal o qué. Pero si nos vamos directamente a la de 100 en la próxima semana, podría ser bastante posible. Ya veremos después. Ahora bien, la zona en la que estamos debería ser un soporte. Posterior. De momento, no muy potente. Pero la zona de 28,750, lo que es la Rose Line, creo que es un soporte más potente. Pero bueno, de momento, ahí está, ahí está. Seguimos peleando. Y lo que decimos siempre, el Bitcoin, si es que es una zona desde los 28,750, desde la Rose Line, que es más o menos este punto de pivote que hay aquí, que nos marca como soporte, hasta este que tenemos aquí, el siguiente, que nos marca el All-in-One directamente, ¿vale? Que estamos hablando de los 33, ya coincidiendo casi prácticamente con el TP2 y la media de 100. O sea, vemos una serie y un montón de confluencias en esa zona con las que tenemos que tener. Bien, paciencia, cuidado. Si recordáis, hace tiempo veíamos como en el anterior Kipto Primavera subíamos el RSI de una hora. Tenía, bueno, pues sus dientes de sierra. Fijaros que hace incluso un hombro de cabeza a hombro y nos vamos abajo a cumplir perfectamente con él. Después un poquito de tontería y a partir de ahí subíamos. Vino el COVID y nos hizo polvo, ¿no? Hizo incluso que los máximos históricos fueran más bajos de lo que se esperaba. En este caso, de momento, la subida que llevamos, bueno, pues igual que la bajada también fue más suave, la subida también es más suave. En el momento que pasemos este máximo de RSI que hay aquí un poquito en la zona de 60 anterior, pues nos habremos ido bastante arriba. Mucho ojo, porque podemos ir bastante arriba, a pesar de que yo personalmente esté con mucho cuidado, porque ya me lo he visto en otras ocasiones. Y sobre todo por las fechas, no por técnico, ¿vale? En este caso voy más por fundamental, por experiencia y por histórico. Por técnico, evidentemente, a mí me está diciendo que nos podemos ir incluso a la zona de 48. Así os lo digo, ¿eh? Tal cual, pero, pero, ostras, complicado, complicado el decir aquí, aquí, ahora mismo la cosa está difícil, ¿vale? Pero, pero por técnico se podría ir a 48. ¿Lo hará? ¿No lo hará? No lo sé, yo no lo sé. Yo me adaptaré mi trading a eso. Mi hold es otra cosa, porque sí que pienso, y tengo claro, que después de todo este impulso que estamos teniendo, vamos a tener un retroceso, y ese es el que yo quiero aprovechar. No sé si a lo mejor resulta que tengo que estar comprando en 28, 30, ¿vale? Para luego irnos arriba. Ojalá, pero no me importaría. Lo que no quiero es tener demasiadas preocupaciones en los momentos que puedan venir malos, y estar relajadito. Si al final voy a ganar lo mismo, ¿para qué me voy a comer el coco? Digo, ¿eh? Se me ocurre llamarme loco. En fin, esto en cuanto a Bitcoin, el BLX, uno dijo que la vela de ayer está fantástica, más volumen, o sea que lo que podemos esperar de hoy es otra vela verde. La vela de diario es una vela ya un poco todavía de momento de indecisión, nos quedan 5 horas 41 minutos para cerrar, es decir, un tercio del día, con lo cual, bueno, o sea, perdón, un cuarto del día, algo más, no, más o menos un cuarto del día. Vamos a ver cómo cierre, lo importante es cómo cierre. Eh, más, Ethereum, muy bien, de momento está haciendo, pues, una Morning Star, cuando las velas de tu veci no veas pelar, pon las tuyas a remojar, es posible que sea el inicio de ese retroceso, ¿vale? Pequeño, o hasta donde corresponda. En principio, si hacemos una medición en Ethereum, igual que hemos hecho en Bitcoin, vemos que desde el principio hasta el final, tenemos 0,38 al entorno de esta línea de tendencia, ¿vale? Más o menos una caída, pa, a los 1.800, más o menos, ¿vale? Depende, si quiere volver otra vez, porque no pueda, con los máximos relativos anteriores, y se nos venga abajo, eso sería un sueño muy húmedo. En fin, el Total Market sube, bueno, está indeciso también, está indeciso, ay, es que lo habéis visto, esta mañana estaba subiendo mejor, y bueno, pues ahora está un poco más indeciso, la dominancia de Bitcoin, está ascendiendo, está más sin decirse esta mañana, y el dólar index rebota, rebota, rebota. Ah, importante, por cierto, el Total Market, el Total 3, ¿veis? Ya empieza a hacernos figuras raras que nos pueden mandar otra vez para abajo. Para las altcoins lo digo, ¿vale? Altcoins, vamos a altcoins. Unas han estado muy bien, y pues parece que se desinflan un poquito al final del día. ¿Qué tenemos por la parte más negativa, así un poquito? Pues bueno, Boston Protocol, Noya, Cadena, 444, Cava, un 383, ha llegado a la zona de asistencia, y se viene atrás, clavadito, no nos inventamos nada, con sus toques correspondientes, histéricos, ¿vale? Pa, 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 pues ha parado, donde en teoría debe parar. Ahora bien, si consigue rebasar la zona de los 0,1, ¿vale? 0,27 más o menos, ya nos iremos, posiblemente tengamos un toque más arriba, que esta, pues digamos, una vez rompa, un 30% de la alza, ¿vale? Un poquito menos, un 25%, porque tenemos que ver la confirmación de la ruptura, pero estaría bien. Ahora, si no puede, pues ya sabemos que tenemos una zona donde ha tocado varias veces, toque, 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 ¿vale? No pasa nada. Más Luna, One Earth, también está ahí con lo suyo, Neo, bueno, ya poca cosa, no hay menos del 5%, y por la parte positiva, ARDR, los cortos de Bitcoin, que vuelven a subir, ahora los vemos, FED, mmm, resistencia, lo que era un tonón de soporte, se apoyó, se apoyó, lo perdió, se vino a la parte inferior, pues justo está en esa zona intentando luchar, intentando pelear por pasar a la parte superior. Claro, lo tiene complicado, porque, oye, de momento, está intentando romper y al cierre no lo consigue. esa línea, que luego tiene otras mayores, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir pasito a pasito, a ver si es capaz de pasarlo, o tiene que acumular por encima, para seguir, o no. Eso depende de cómo el mercado se siga moviendo. Ajax también está por aquí. Naka, Naka, va la resistencia otra vez. Zona de soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Con la fuerza que tiene, con el desgaste que ya tiene, ya tenemos ahí un poquito, ahí está la cosa un poquito chunguita. Vamos a ver si es capaz de romperla. Yo no lo veo, de momento no lo veo, ¿vale? Shiva, 4.37. Pues de momento ha roto la zona del suelo anterior, ¿vale? Súper, súper importante. ¿Qué necesita ahora? En la zona comprendida, entre este punto de bivote, que él está ahí, a ver si lo aguanta. Depende de cómo el cierre del día, ¿eh? Vamos a ver si no se convierte en una vela muy negativa, o aguanta. Si aguanta y acumula un poquito en esta zona, podría ser capaz de ir a la zona de 932. Claro, desde donde estamos hasta esa zona, estamos hablando de un 16%. Sería un trade muy, muy, muy bueno. Pero la cuestión es que no termine con una vela roja que nos lleve otra vez al infierno. Ya sabes que yo soy, ya lo dije ayer, ni alcista ni bajista. Soy realista. Principalmente soy una persona alcista, ¿vale? Y lo que busco son siempre los beneficios al alza. Entonces, tengo la paciencia de esperar los retrocesos, porque de los retrocesos es donde más dinero se gana. Entonces, cuidado con esto, porque nos puede hacer bastante pupita. Tenemos esta zona de suelos. Si la vuelve a tocar, ya os digo, si la vuelve a tocar, y dependiendo de las fechas, yo seré el primero que entre en Shiba. Y os lo digo como lo siento. ¿Por qué? Porque en un valor hay que tener muchas cosas en cuenta. El desarrollo que pueda tener, tal, 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 y la comunidad que tiene detrás. Entonces, la comunidad que tiene detrás, igual que le hizo crecer, por ejemplo, en este rango, un 100%, posiblemente en este le pueda hacer también crecer un 100%. Hay mucha gente que está pillada muy arriba y que no las va a vender. Y de eso se alimentan también, evidentemente. Entonces, me dices, ¿y tú comprarías aquí? Pues claro, yo compraría aquí. ¿Y qué haría? Posiblemente, pues un 60 o un 50%, o a lo mejor, inclusive, hasta aquí. Un 143,95%. Una barbaridad. Ya lo veremos, ¿vale? En su momento. De esta forma, yo me vengo aquí, me hago plaz. Me pongo mi alerta y a correr. Y cuando me salte, ya veré. Si es que me salta, a lo mejor me equivoco. Me equivoco muy a menudo, también lo digo. DAG, buen proyecto. Acero. Monero. Monero que perdió la línea de tendencia y ahora la está retesteando. Hay algunos valores que han retesteado esta línea de tendencia y la están pasando. Por ejemplo, Litecoin. Ahora lo vemos. O sea que... Oye, Monero. Vamos a ver una cosa... Bueno, vamos a ver Litecoin. Ya os enseño una cosa muy curiosa de Monero que yo creo que es importante conocer. Pero, ¿vale? ¿Dónde estás la L? Litecoin. Litecoin. ¿Dónde estás LTC? Aquí. ¿Veis? Lo que os decía. Es un esquema muy parecido al de Monero. Toque, toque, toque. Tres toques. Lo pierdo. Retesteo y lo paso. Ayer cerró por encima ya. Hoy esperemos que cierre por encima y sea capaz de venirse a intentar romper otra de la línea de tendencia principal que tiene ahí. Vale. Vamos a ver los pares con todo el Bitcoin. Para, para, para. Uy, Yasmin ya está ahí deslistada de donde sea. Y vamos a ver a la XXMR. Monero contra el Bitcoin. Vale. Vamos a vernos en semanas porque si no, no lo vemos. Mira. Os invito a que busquéis. Vale. Os invito a que busquéis. Y valoréis. ¿Cuántos valores, cuántas criptomonedas emparejadas contra el Bitcoin están en un precio por encima de su salida de Bitcoin? Y no han perdido los mínimos históricos. ¿Vale? ¿Cuántas hay? Esto creo que es importante. ¿Vale? Podemos ver, yo que sé, un Ripple que más o menos se mantiene. ¿Vale? Esta es de las pocas que no ha perdido sus mínimos históricos, histéricos. Stellar, un poquitito, pero de salida, si los ha perdido. ¿Vale? Precios de salida están perdidos. Walton Chain, por ejemplo. ¡Guau! Waves. ¡Guau! ¡Wang! Ni os cuento. Un Zílica. ¡Guau! O sea, taca-tas. Mínimos históricos, no sé si lo perderá, al final da un doble suelo y vuelve de arriba. Pero de precios de salida, igual. O sea, no hay ni una sola criptomoneda, ¿veis? Precios de salida. Patapum. Que haya sobrevivido Tron. Fijaros, precios de salida. Está por debajo. Y más o menos, más o menos, se mantiene. Tita. Sí. Más o menos está ahí, ahí, ahí. A ver si no los pierde. SIS. Esta es de las buenas también. ¿Vale? Fijaros. A ver. Ahí. Precio de salida. Está más o menos en él. Pero bueno, de esos mínimos, está muy por encima. O sea, que bien. Esta es de las que se han comportado bien. Aquí podéis ver el comportamiento de los valores bastante bien. Susi, carajo. Store, también para abajo. Steam, para abajo. Solana, lo mantiene. Aquí hay apoyo, aquí chicha. Pero también tiene menos, mucho menos historial, evidentemente, que las que hemos estado viendo. Sun, también lo mantiene, porque también tiene menos historial. Rose está ahí, pero por el precio de salida, imaginaos, veis, salió aquí. Mira dónde está. Entonces, aquí, en estos pares, es donde podéis ver monedas, criptos, que tienen un comportamiento más o menos decente y se soportan bien contra Bitcoin, con lo cual tienen esa fuerza de mercado. Y ahí es donde hay que estar. Ahí hay una selección importante que hacer. Entonces, si te gusta un proyecto y resulta que no tienes muy claro la fuerza que tiene, qué apoyo tiene, aparte de mirar todo lo que quieras, mira a ver cómo está en el mercado contra Bitcoin. ¿Por qué? Porque cuando Bitcoin salga disparado, si no ha perdido demasiado valor, demasiada fuerza, conseguirá ir con él al alza. Si no, se quedará más atrás y luego sí, subirá. que esperemos, esperemos, ¿vale? Entonces, tener eso muy en cuenta. Es una curiosidad que os quería contar. Y ahora vemos los cortos. ¿Qué pasa con los cortos? Ay, pues que ayer se metieron un batacazo, pero hoy, suben un 11%. Pero bueno, ayer caí en un 28%, entonces, bueno, tampoco... Pero claro, ya casi, casi, casi han recuperado la medida de edad y lo perdió ayer. Esto es bueno, esto nos da un poquito de alas todavía. Ojalá se nos vengan aquí a la parte inferior y luego ya que si quieren que suban, hagan lo que quieran. En fin, a ver si llevamos esos objetivos más arriba. Creo que hemos visto un poco todo lo que quería ver. Está bastante interesante. Vamos a ver si encontramos ya que, bueno, en cuanto suba un poquito el precio, vamos a tener esas divergencias ya en cuatro horas bajistas. Muy atentos a ello. A ver, lo que decimos siempre, ¿no? Divergencias bajistas en una hora. Empezamos a tenerlas. Aquí tuvimos una divergencia, ¿veis? De este toque hasta aquí, en RSI. ¿Vale? En precio. Pues aquí lo tenemos alcista y aquí bajista. Descendió. Ah, es que fue una bajada. Tampoco fue en... Ya, pero fijaros, como justo coincide con una zona de resistencia y tenemos a la baja un 3%. Un 3% de Bitcoin, yo no sé si sois conscientes de lo que es, pero es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Y ganar ese 3% en spot ya es bueno, en futuros ni os cuento. Entonces, en riesgo bajo, en un 3x, 3x3 es un 9, ya es un trade brutal. Muy mejorable, evidentemente, pero eso ya cada uno es cada uno. Ahora, cuando encontremos, lo dicho, afecta al mercado de una hora en un 3%, que es bastante. Vamos a 4 horas, en el momento que tengamos una divergencia en 4 horas y haga esa caída, pues será un porcentaje mayor. Si un 3 es bueno, a lo mejor un 5, pues es mejor. Y si después se genera una divergencia en diario, que se generará, probablemente, agüita. Así que, estaros muy atentos, mirad todo eso. Estos días, veremos a ver cómo hago los vídeos. Me llevo el portátil, evidentemente, a mí me gusta la chisa, ya sabéis que yo no paro, porque me gusta, simplemente. Así que, nos vemos estos días, chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas oportunidades que van a venir, que van a venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.